Ya es tarde Hay puertas que se cierran y que nunca se abren Te diste pensando que no podía olvidarte Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme Ya es tarde ¿A dónde irá? El amor que un día detuve ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará La fuga es como el tiempo, tu amor volará Y ahora soy yo quien me sendó Oh,oh,oh Oh,oh,oh Ya me duvenga ¿Me entiendes? Ya te olvidé Se siempre viene Cuidarte y no ver El amor de ayer Cada camino que recorres viene un final Es una pena que te amó, te asoció igual Tú me sentaste a querer, yo te he perdido a olvidar Por más oscuro que siempre amaba la ciudad Yo que soy ya basta morir contigo Y te rindo mi corazón herido Pero el tiempo le dio sentir Y ahora soy yo quien me sentó Ya me lo vengas, no entiendes que ya te olvidé Se siente bien, mirarte y no ver El amor de ayer Ya sabés Que puertas que se cierren y que nunca se abres Que fuiste pensando que no podía olvidarte Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme Ya es tarde Acobrirá El amor que un día de tú te aburrirá Acobrirá El tiempo se llevará Las nubes como el tiempo 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 ¡Gracias!